Y realmente muy contenta este proyecto, yo lo vengo trabajando hace ocho años a nivel personal, con mis hijos, luego tuve la posibilidad de trabajar en un jardín por primera vez que fue en el Pucherito, donde su directora Claudia Torres me abre el espacio para trabajarlo dentro de la sala. El tema de manos mágicas es el masaje yantala, donde es una caricia, como decía recién mi directora, donde en realidad se le enseña a los papás, yo trabajo con un muñeco y se les enseña a dar este masaje, esta caricia, donde se trabajan un montón de cosas. Lo que es el permiso es el principio de la educación sexual, de qué forma puede ser tocado, quién te tiene que tocar, el contacto con la mirada, el contacto con las manos. Yo por ahí siempre digo a las practicantes que tenemos en el jardín, cuando gastan en materiales didácticos. Le digo, chicas, el material más importante que tenemos, y es gratis, es las manos y los ojos, ¿sí? Entonces, bueno, estos encuentros se hacen los martes y jueves con los papás, donde se les da material, videos, para que ellos los practiquen en casa. La idea es dedicarle diez minutos todos los días a sus hijos. Con diez minutos basta. Y no hace falta tampoco una preparación, ¿sí? Con un poquito de música en la cama, mirando tele. Lo que buscamos nosotros es fortalecer ese vínculo, donde no solo estamos ayudando a la familia, sino nos ayudamos nosotras como docentes y como institución. Por el momento, o sea, para que esos papás confíen en dejarnos a niños tan chiquitos, porque trabajamos con niños de 45 días a tres años. Entonces, están las inseguridades, el desapego que tiene que hacer el padre en dejar al niño. Entonces, ¿por qué no brindarles ese espacio? Que vengan en ese también periodo de adaptación y trabajar conjuntamente, ¿sí? En esta relación institución, o sea, docentes, con todo mi equipo. Incluso las celadoras cumplen un papel muy importante. Mis queridas celadoras que preparan un ambiente caliente, ¿sí? Y con música para que se pueda trabajar esto. Y el tema, bueno, de lo que es el yoga, que le puse namasté, que significa el saludo, que yo les explico a los nenes, me quiero, te quiero y nos queremos, porque ellos lo repiten y lo hacemos. El yoga, bueno, es por este tema también, al ver, al dar ese masaje, respiramos, estamos tranquilos, utilizamos el yoga dentro de la sala y fuera. O sea, si fuera se hace con un instructor, donde le da yoga a los papás. Entonces, bueno, son esos dos proyectos que a principio de año tuvieron un reconocimiento a nivel nación, en la parte de educación, como únicos a nivel pedagógico, donde yo me tomé el atrevimiento de mandarlos, y bueno, y ahí surge este interés, está ya llevándose a cabo en uno de los colegios de Chile, que me lo han pedido, y también, o sea, forman parte de un capítulo de un libro, que se llama Meditación y yo infantil, de Buenos Aires, que también eso lo trabajé por Skype en una entrevista. Y el capítulo, en la parte de la primera infancia, bueno, se habla de este tema. Imaginé tanto reconocimiento, tanta aceptación, es otro tipo de metodología que sirve, tengo todo documentado, videos, fotos, y los chicos realmente lo disfrutan. O sea, la idea es que traten de, por ahí, utilizar estas dos herramientas, que se pueden capacitar, porque yo he ido a capacitar a otras docentes interesadas, he ido a charlar con las mamás, tanto en el yoga como en el masaje.